Me gusta la felicidad, sigo buscándote y a veces me parece estar escuchándote y me gusta que sigo inventándote y paso las noches llorándote y llamándote oye los latidos de mi corazón herido y yo amándote, como lo voy a negar porque me quieres borrar de tu historia porque me niego y no quiero marchar y yo sigo, amándote, como lo voy a negar oye los latidos de mi lugar que yo no haya recorrido perdido en mi loco apagado y yo sigo, amándote, como lo voy a negar llorándote y llorándote, soñándote y buscándote en mi soledad paso la vida pensando, paso la vida soñando como lo voy a negar no puedo vivir negando que ese sueño que tú eres no lo puedo sujetar como lo voy a negar que me vas, como agua entre las manos, que me vas como lo voy a negar aunque tus caricias quedan aquí en mi mente por toda una perdida como lo voy a negar ay, hasta mañana cariño dije el día que te fuiste y ahora dices que te voy como lo voy a negar que me vengote y soñándote así me voy a pasar como lo voy a negar no puedo negar este amor ay, dentro de mi corazón no me lo voy a negar paso la vida soñando y paso la vida pensando puedo vivir negando que ese sueño que tú eres no lo puedo sujetar no lo voy a negar que me ves como agua entre las manos ok